saludos y bienvenidos a este programa especial de tarde vieja pues estamos aquí mi compañero joan vidal bienvenido hola miriam que tal estás encantada de poder tener este día tan especial para nosotros y para todos los ilicitanos que creo que por primera vez van a tener una tarde vieja inolvidable tú que crees eso parece miriam que vamos a disfrutar de esta tarde vieja de estas pre campanadas así que espero que la gente todos los que nos ven que estén pasando bien habían pensado alguna vez que se iban a poder tomar pues estas pre campanadas esta tarde vieja uvas no uvas nosotros no vamos a usar uvas porque no queremos que sean como las habituales vamos a utilizar conguitos pues está muy bien van a ser cinco ya que son las cinco de la tarde nosotros hemos querido hacerlo con representación cinco conguitos en vez de 12 uvas para que esto ya marque un antes y un después aquí en elche te parece presentar precedentes y además desde que se diferencia un poquito no de lo que tenemos luego esta noche de estas uvas tradicionales entonces nosotros lo hacemos un poquito distinto con estos conguitos y de una forma especial solamente con cinco conguitos pues joan yo tengo que volver a agradecer a toda esa gente que nos está viendo por supuesto a través de tele es a través de tele el punto es y a través de el facebook live el facebook en directo también nos pueden estar viendo porque muchísima gente está ahora mismo a la espera y al que no se haya enterado le decimos que tiene tiempo le quedan unos minutos porque a las cinco de la tarde damos la campanada las campanadas de las cinco de la tarde campanadas además muy especiales no porque como dices la primera vez que vamos a hacer esta pre noche vieja esta tarde vieja mejor dicho así que que todo el mundo esté bien atento que enseguida hay que hay que decirle que este año era un año muy especial y que tele él pues quería seguir siendo especial no quería dar esas campanadas por eso la campanada porque la campanada la vamos tú y yo hoy hoy vamos a ser las pre campanadas luego ya saben que pueden seguir por supuesto las campanadas las reales las de siempre las más conocidas las de las 12 de la noche para entrar esa 2 hacia 2021 con buen pie tenemos que entrar con el derecho que no se nos olvide para hacerlo como siempre por supuesto con nuestro compañero salvador campello y con la reina de las fiestas ya saben que a las 12 de las noches verán las de siempre pero ahora tienen estas un poco desenfadadas y gamberras un poquito de gamberra si alguien tú y yo somos así no siempre nos gusta darle un matiz bueno yo he querido bueno querido yo hay muchísima gente que lo ha pedido que estuviera yo en vida con nosotros ya saben que todo el mundo le conoce porque eres mago y he dicho bueno si algo me falla si algo pasa yo te tengo aquí para apoyarme y el chasquido de dedos y la regla bueno lo intentamos como yo sabes que me gusta siempre intentar arreglarlo con magia pero seguro que va a salir todo estupendo al final es un día muy especial y el día noche vieja es que tiene la magia ya tiene sola bueno para la gente que todavía no lo sepa dónde estamos vamos a ubicarles que se nos ha olvidado ubicarles estamos aquí justo pues tenemos el ayuntamiento nuestros a nuestras espaldas pero lo más especial es que detrás nos acompaña calendura que va a ser el encargado de dar las campanadas el encargado el encargado de marcar las horas desde esa torre bella que es la que en la que se encuentra ubicado prácticamente está casi preparado y listo y yo quería comentarles que calendura no sé si lo saben que es uno de los pocos relojes autómatas que quedan pero se lo quería preguntar a joan si bueno tú sabes que yo investigo y me gusta mucho el tema de los autómatas y de hecho pues he hecho mi trabajo y investigado un poquito sobre este automata sobre cuando tenemos a calendura ya calendureta que son dos emblemas aquí en elche y bueno tú sabes miriam que hasta el siglo 16 los ilicitanos que querían saber la hora no lo podían hacer pues tú sabes que ahora cogemos y para las uvas pues suena el reloj y todo el mundo podemos ir ahora hasta el siglo 16 las campanadas se daban en la ermita de san jaime no me digas ya no existe y bueno y se eran de forma manual vale eran pues unas personas que se dedicaban a dar esas campanadas y lo curioso es que además seguían un reloj de arena para marcar el tiempo que pasa que fue en el año 1572 cuando se fabricó se creó este reloj y bueno y un año después se le añadió las dos campanas que eran san miguel san miguel y san vicente san vicente muy bien mira te veo que te has puesto pero simplemente eran las campanas lo que pasa es que en el año 1758 ya se añadieron estos autómatas que tenemos tan bonitos ahí detrás que los buenos se bautizaron como calendura y calendureta miguel calendura y vicente calendureta verdad y son los autómatas que tenemos aquí están hechos de madera tiene un estilo así francés y llevan unas mazas que son las que de forma pues mecánica hacen que se actuen en las campanas las campanas que escuchamos pues todos los años y bueno en cualquier momento de cuando suenan las las horas pues es gracias a este automata y te voy a contar una cosa que es igual la gente no sabe una cosita más y es que sabes que a finales de 1800 intentaron quitarlos no me digas y qué pasó pues que la gente dijo que no que no que no que no y que se quedan ahí y entonces los tenemos aquí de hecho calendureta da los cuartos y bueno calendura de las horas porque calendureta estuvo un tiempo que no estaba operativo pero está a los cuartos así que está genial está restaurado y calendura igual entonces estás restaurado y tan restaurado porque hemos llegado a tiempo hasta última hora han estado pues poniéndolo a punto no para que hoy pudiese lucir y dar esas campanadas y creo que por primera vez vamos a tener cuartos porque a mí me cuentan compañeros de la casa sobre todo por nuestro compañero salvador campello cuenta que cada año cuando dan las campanadas no tenemos cuartos vamos directamente esas 12 a esas 12 campanadas pero ahora sí que vamos a tener cuartos pues fantástico oye porque al final teniendo esos autómatas tan bonitos había que restaurarlo y que funcionase perfectamente que nos diera los cuartos así que este año va a estar genial vamos a tener unas campanadas de por la noche fantásticas bueno y yo pues aprovecho para decirle a la gente que por qué se creen que sabe tanto de autómatas pues entre otras cosas los autómatas siempre han formado parte de la magia y exactamente un mago llamado udén era uno de los que más hacía uso de esos autómatas verdad robert udén uno de los padres de la magia moderna claro mira sabe que a mí me encanta la magia y bueno pues me saca un poquito ahí de juego con la magia verdad bueno robert udén fue uno de los crees de los creadores de uno de los maos que más autómatas ha creado y que utilizan sus espectáculos hizo autómatas como estos que tenemos aquí de calendura hacia un autómata que era el jugador de ajedrez y bueno había muchísimos y bueno siempre los autómatas sobre todo a finales del siglo 18 han ido relacionados con la magia y sabes que a mí me encanta pues oye se lo contamos a la gente había uno que usaba una naranja incluso bueno es el de hecho lo comentamos hoy te veo muy muy puesta el autómata del naranjo que bueno la gente que a lo mejor está en casa incluso igual han visto la película del ilusionista exacto en esta peli aparece el autómata del naranjo bueno son se han ido siempre asociados a la magia los autómatas yo los veo y son algo súper mágico de hecho me encantaría alguna vez poder ir a verlo de cerquita y ver estos autómatas tan bonitos que tenemos aquí atrás bueno igual el año que viene que esperemos que esto siga adelante porque creemos que oye la pandemia ha traído cosas malas por supuesto pero a ver si es verdad que trae una tradición buena y no la quedamos y hacemos que toda la ciudad licitana pues celebre esta tarde vieja año tras año te parece pues a mí me parece genial de hecho yo lo estaba pensando y digo y qué bonito es celebrar la tarde vieja estaba en casa hoy pensando y es fantástico y además ojalá esto se instaure y esté todos los años y podamos disfrutar es que muchísima gente ha salido sobre todo a comer ha ido a apoyar a la hostelería no la hostelería tiene un papel ha tenido y tiene un papel muy importante durante esta pandemia y ha sido uno de los sectores más afectados puesto que vienen las fiestas que vienen todas estas fechas en las cuales es donde se suelen recuperar ya no es que vayan en auge sino que se suelen recuperar de todo lo que de todo lo que han vivido pues ahora lo que teníamos que hacer es apoyarles no y lo hacíamos de esta forma pues sobre todo pudiendo adelantarnos no a esta a este mediodía salir a comer y aprovechar para dar las campanadas a las cinco de la tarde pues sí porque además es que se lo merecen porque es que los hosteleros están ahí al pie del cañón siempre tratándonos genial así que hoy es una forma de brindarles también esta tarde vieja para ellos nosotros gracias a esa asociación de hostelería ilicitana que nos ha ayudado a que todo esto se pueda realizar pues hemos podido sacar adelante la tarde vieja así que joan y yo se lo agradecemos gracias porque sí verdad nos han dado una tarde vieja fantástica pero tengo que aprovechar porque le hemos pedido al presidente de la asociación de hostelería ilicitana a marco antonio pomárez que nos envíe un mensaje y les hemos dicho pues a marco antonio que nos explique qué es la tarde viaje de dónde viene cómo se les ha ocurrido así es que mira estas son las palabras de marco antonio pomárez bueno la tarde vieja no es ni más ni menos que que una reconversión de la noche vieja australiana vale a la licitana la noche vieja australiana es las son las campanadas diez horas antes que esas dos de la tarde aquí las hemos trasladado a las cinco de la tarde con qué sentido para que los restaurantes puedan aprovechar un turno que estaba perdido que era el turno del mediodía ya que con las restricciones no va a ver el turno de la noche porque sabemos todos sabemos que a las 12 de la noche todo el mundo tiene que estar en casa entonces muy pocos restaurantes van a poder van a poder dar servicio de noche se hace así se ha propuesto por ese mismo sentido porque quien porque el restaurante que pueda aprovechar este segundo turno lo pueda aprovechar tanto el de mediodía como el de noche y el que no puede aprovechar la noche por lo menos tenga un turno más para trabajar y por lo menos llenar un poquito las arcas que bastante más estrechas están después de todo el coronavirus bueno nos vamos preparando y has visto de dónde viene la tarde vieja de australia nada más ni menos qué te parece una pasada vamos pero bueno no quiero dejar a marco antonio sin pedir pues ese llamamiento a la responsabilidad así es que marco antonio que nos que nos cuente que le pedimos a los ilícitanos bueno ante todo felicitar el próximo 2021 a todo el mundo y mandar un mensaje de responsabilidad por favor bastante maltrecho está el país como para que ahora por una noche no nos nos quitemos mascarilla no respetemos distancias de seguridad y demás por favor seamos responsables nos queda muy poquito ya tenemos la vacuna aquí y simplemente tengamos un poco de cabeza y seamos y seamos respetuosos con los que el día de mañana puedan contraer el coronavirus responsabilidad unidad son dos cosas que se piden siempre por supuesto y más con esta pandemia sabemos que somos responsables que aceptamos y llevamos a cabo todas las medidas de seguridad higiénicas y vamos a aportarnos como ha de ser para que todo esto se pueda llevar a cabo y hablando de esa unidad yo sé que para ti también es muy importante la unidad pues si de hecho miran te voy a dejar esto por aquí a la copa y mira me gustaría simbolizar de alguna forma porque sabes que habitualmente pues tenemos las personas es normal tenemos estas diferencias diferencias políticas sociales culturales yo la represento con estas mascarillas diferencias de género muchas diferencias que nos hacen estar enfrentados por decir alguna forma y es el momento de luchar contra contra esta pandemia que es el enemigo importante entonces yo lo que os voy a pedir a todos es que estemos unidos en estos momentos bueno pues yo creo no sé si se escuchan los aplausos porque no los puedo dar porque llevo tu copa en la mano estamos preparando con lo que vamos a brindar pero me ha gustado mucho hacer esta relación con la con la unidad como siempre me dejas con la boca abierta cada vez que hacemos magia te paso tu copa y decirte que es muy importante esa unidad y has dicho muy bien que son momentos en los que nos tenemos que acordar por supuesto de toda la gente que no está con nosotros y hacer un homenaje por la pandemia y por la no pandemia es el momento de que en todas las casas hay sillas vacías y por lo tanto tenemos que hacerle un homenaje a esas personas y a los que nos quedamos aquí que nos unamos que estemos pues eso alegres felices de saber lo que tenemos no dar lo que tenemos y estar pues celebrando todo lo que tenemos hay que hay que decir que casi un año duro pero que nos tenemos que quedar con lo más optimista de todo tenemos que luchar por salir adelante que lo vamos a hacer que vamos a poder por supuesto si algo le pedimos es la vacuna en elche está a punto de llegar pensamiento positivo siempre hay que estar bueno ya viene la vacuna la tenemos cerquita y hay que pensar siempre que este año que entra vamos a estar mucho mejor y vamos yo estoy súper seguro de que la cosa va a ir muy bien vacuna que creo que va a llegar el 4 de enero aquí a elche vamos a tener que esperar hasta hasta principio de que nada es nada ya la estamos tocando pero nos ha ayudado a aprender y a enseñarnos es decir ha sido un año de aprendizaje está claro que no vamos a dejar ni a negar todo lo malo que ha sido pero sí que es verdad que es un año de aprendizaje y en este momento tú y yo estamos aprendiendo también por supuesto además la tenemos tan cerquita tan cerquita como que están igual de cerca que tenemos ahora mismo las campanadas nuestras ya estamos pidiéndole a todo el mundo mira nosotros hemos dicho que vamos a brindar con conguitos porque no queremos que las tardes las tradiciones se pierdan las uvas las vamos a dejar para la noche a nosotros con nuestros conguitos preparados yo estoy listo yo creo que nos vamos a preparar un poquito porque van a empezar ya estamos tan nerviosos que no queremos perdernos nada 5 sola solamente nos vamos a comer 5 conguitos para acordarnos de esas 5 de la tarde de esas 5 campanadas van a ser más pero yo a ser 5 así es que nos callamos en unos segundos porque comienzan las campanadas feliz tarde vieja y yo iba a decir año nuevo pero feliz tarde vieja feliz 2021 y felices fiestas las que nos vamos a dar nosotros muchísimas gracias ahora sí que brindamos por esa tarde vieja esta tarde vieja precampanadas precampanadas todavía no estamos en 2021 pero estamos ya un poquito más cerca y hoy hemos disfrutado de esta tarde vieja bueno volvemos a brindar ahora sí y mirar el pie derecho por supuesto delante para entrar en esta nueva año o nueva tarde vieja porque no sabemos cómo llamarlo bueno esto es algo especial entonces todavía no lo hemos bautizado pero bueno tarde vieja está bien a mí me gusta aunque no hemos entrado en el año sabes lo que más me gusta de este momento que todo el mundo está ahora mismo en esos restaurantes pues han terminado de comer se han tomado el café se han tomado el postre y están con nosotros celebrando este 2021 y si están brindando con nosotros seguro teníamos tantas ganas de acabar el 2020 que hasta nos hemos bueno nos hemos adelantado yo estoy encantadísima de poder celebrar un año más aquí con contigo y espero que esto ya se convierta para los años venideros y que podamos celebrar la tarde vieja además toda la gente que nos sigue a través de tele estará súper contento de yo estoy seguro que están contenta de pasar este ratito con nosotros toda la gente que por la noche no puede celebrar la noche vieja porque bien también puede ser que estén trabajando pues seguro que esa gente lo agradece y espero que hayan pasado un buen ratito con nosotros y yo sabes que ha sido la primera vez en mi vida que me he tomado se puede decir las uvas es mentira los cinco conguitos yo también la primera vez eso sabes que quiere decir que voy a tener suerte va a ser un año de prosperidad estos son novedades y las novedades siempre son buenas así que estos cinco conguitos seguro que nos van a tener muy buena suerte bueno y como yo estoy diciendo que todo el mundo está en la hostelería todo el mundo está en esos restaurantes celebrando también en casa con nosotros viendo tele porque hay muchos que igual están ya preparando la cena y están con nosotros por lo tanto tengo que aprovechar porque la vicepresidenta de la asociación de hostelería ilicitana quería pues hacer un llamamiento y dar las gracias sobre todo a los ilicitanos así que quería mandar un mensaje gratitud te parece que la veamos parece estupendo vamos a llamar a nieves gil a ver qué nos cuenta desde la asociación de hostelería de elche os deseamos a todos los ilicitanos una muy buena entrada de año que podamos dejar atrás este 2020 que ha sido tan complicado y seguro que este 2021 con mucha ilusión y con muchas ganas lo vamos a afrontar entre todos os mando un beso muy fuerte y os pido por favor seguridad que este año nos traiga mucha salud y muchas muchos bienes muchas gracias a todos y que disfrutéis esta noche y esta tarde pues nos unimos por supuesto a ese mensaje de responsabilidad que nos mandaba desde la asociación de hostelería ilicitana y por supuesto agradecer a los ilicitanos que lo hayan hecho también nosotros lo sabemos que se ha hecho bien puesto que todo el mundo ponemos de nuestra parte pero aprovechamos para mandar un mensaje de responsabilidad pues sí que la gente que sabe que sepa que esta noche el toque de quedas a las 12 de la noche no y que se pueden reunir como muchos seis personas que estén en casa que nos sigan en teléx que vean las campanadas esta vez no se puede ver desde la plaza pero que sí que nos vean desde la desde casa desde ese grupo de seis familiares o seis amigos que puedan estar en casa juntos y que nos vean desde allí que pase una buena noche vieja fíjate esta noche vieja no vamos a poder bajar al ayuntamiento a tomarnos las uvas con yo digo ya nosotros no las hemos tomado pues nos podemos aprovechar y bajarnos corriendo a las 12 de la noche no se puede hacer hay toque de queda a las 12 de la noche las tenemos que ver desde casa por supuesto desde donde pues desde la mejor tele del mundo desde teléx o desde tele el punto es o desde el facebook pero sí o sí desde teléx porque ahí está nuestro compañero salvador campello con la reina de las fiestas que repite un año más para darnos las campanadas y éstas y son las campanadas y ahora es cuando pueden preparar las uvas para esta noche yo mira las pelo les quito los huesos me las dejo que un poco más y dejo medio gajo solo para poder comérmela es que yo ahora ya me las como enteras pero en su día me costaba mucho es que eso de hay que pelarlas también como los niños como los niños y empecé a tomármelas sin pelar de hace poquito pero hasta entonces esto está feo decirlo pero a mí me la siguen pelando dicho esto si algo se pide en todos los años es que siempre empezamos a pensar qué es lo que es lo que vamos a hacer no esos mensajes que bueno pues yo todos los años pido lo mismo voy a aprender a tocar el ukelele pues chico ha tenido dos meses de encierro de confinamiento no he aprendido este año lo vuelvo a pedir que has pedido tú que le pedimos al año ya no ya no yo que yo siempre le pido muchas cosas y demás pero que le pide la gente en general mira yo he traído por aquí un pequeño mensaje no de lo que le puede pedir la gente mira a ver si lo podemos enseñar bien por ejemplo se le puede pedir paz se le puede pedir una vacuna no una vacuna también le pedimos trabajo no verdad que no nos falte trabajo bueno mira salud por supuesto esa era la primera esa era la primera sí sí mira tengo la vacuna bueno la vacuna de la sociedad salud bueno tengo aquí muchos mira mira esto qué es pues este lo vamos a abrir oye este es grande tenemos amor conjunto amor familia familia que tanta falta nos ha hecho durante la pandemia efectivamente esa unión de la familia verdad estar todos juntos bueno este es el mensaje que le pedimos un poquito mi trabajo bueno todas estas cosas que le pedimos al año 2021 al año que entra pero lo vamos a pedir y a ver con un poquito de más que ver si se nos cumple mira miranda un chasquido chasquido o soplo chasquido y se lo pedimos de esta forma pues mira yo aprovecho se ve bien pues le hemos pedido salud vacuna amor crecimiento planeta trabajo familia paz libertad y muchas más cosas pero con la misma magia que nos lo ha hecho nuestro joan vidal yo creo que es como lo deberíamos hacer en casa este año lo vivamos con más magia que nunca con más libertad con más responsabilidad y por supuesto con felicidad y salud que es lo que se viene pidiendo yo antes lo has pasado bien estupendo pues yo también a mí me encantaría repetir por lo tanto nos vamos a despedir de la gente que nos está viendo pero ya saben que esta noche tienen una cita sean responsables donde tiene la cita pues muy sencillo en tele el punto es oa través de nuestro facebook live donde quieran pero con tele el con nosotros con la televisión local de siempre la que estamos aquí siempre informando y a pie de cañón y con quién pues con nuestro compañero salvador campello y por supuesto con la reina de las fiestas que te ha parecido fantástico además bueno y ahora esta noche a conectarnos a tomarnos las uvas hombre claro nosotros hemos hecho la pre y luego la post por lo tanto nos vamos a prepararnos las uvas en casa les mandamos un beso muy grande un beso enorme un beso enorme que sean felices y que vean esta noche las uvas con nosotros con tele elche